¿Qué tal estáis chicos y chicas? Yo soy Cinti Gar Hoy os traigo un vídeo, hija mía En verdad todos los vídeos que subo obviamente me gustan Esto es así y es lo que hay Pero este vídeo para mí es muy importante Porque llevo pensando este vídeo desde hace bastante Pero bastante, bastante, bastante Llevo meses diciendo Tengo que hacer este vídeo, tengo que hacer este vídeo, tengo que hacer este vídeo Pero luego me pesa el ojete y no me apetece hacerlo Porque son vídeos que llevan Más trabajo que otros Así que hoy, mira, he dicho Para adelante como los de Alicante Ese poderío en tu coño metido y lo haces Y hay que hacerlo y punto y pelota Así que hoy os traigo un vídeo De enseñándoos mis poses Favoritas, las poses nena Que siempre me vienen bien para las sesiones Porque para quien no me conozca Y sea nuevo a mi canal, bienvenido No te asustes que soy más pasta Con un collar de melones y más pasta con una plaga de esparto ¿Vale? Tú no te asustes Soy modelo desde hace 5 años Entonces pues os voy a enseñar las buenas poses Las buenas poses que siempre hago yo Las que siempre me van muy bien, nena Y las que te van a ayudar a ti es hacerte unas fotos con unas poses Para partir los cuellos en 5 Para hacerte las mejores fotos del world Ni la Kim Kardashian sabe hacer estas pedazos poses Lo voy a decir aquí Nena, qué pelo de mierda que llevo hoy, señor cico de mi vida ¿Qué es esto? Es que no, ni me lo he planchado ni nada Me he duchado y me lo he dejado así Y parezco la profesora de Matilde Con las puntas para arriba Vamos a dividir, como he dicho, el vídeo en 4 Primero las poses de primeros planos Los planos beauty, como se dicen así De primeros planos Los que más hago yo y los que más me camelan a hacer Luego planos medios Que serían planos más así Que ya salen los brazos Posar también en sillas Porque me encanta posar en sillas Entonces pues lo enseño Y mi coño y punto y pelota Y luego posar de cuerpo entero Que no tengo a nadie que me ayude Pero no pasa nada Todo tiene solución menos la muerte Y ya me apaño yo Así que Como ya he dicho antes Las poses que os voy a enseñar en este vídeo Son las más importantes para mí Las que más uso en sesiones Y las que siempre hago Sinceramente Porque me repito más que los aceites Y sinceramente pues Si una cosa te va bien Pues siempre lo repites ¿No? Porque ¿pa' qué? Siempre lo fácil Y nunca lo infácil Bueno, tú haz lo que te salga de los huevos Estas poses me han acompañado Durante estos 5 años que llevo De modelo La verdad es que me gustan mucho Y la verdad es que me gustan bastante hacerlos Así que Os las voy a enseñar Ponte cómodo o cómodo Planta tu coño O tus huevecillos En el sofá En la cama O lo que sea Y vamos a empezar ya Con las buenas poses Lo que os quiero enseñar primero Tú y son los primeros planos Por eso me he puesto el zoom ahí Hija mía que se me ve hasta los poros Eh, saludándome Se me ven aquí Y lo primero que debes saber tú Cuando vayan a hacerte Unos primeros planos De cara De tu bella hermosa cara Preciosa Es como poner los ojos Los labios Y las cejas Y esto es una cosa Que siempre hago yo Vamos a ver Vamos a poner de patas Para bajarme un poco Porque estoy muy alta Yo alta Mi coño Que pido unos 55 Yo pido unos 55 Porque me pesa el coño Y no me deja crecer Labios entre abiertos Ojos entre cerrados Y se puede subir una ceja Mejor que mejor Yo esta cara la llamo Cara de puto en verbenero Y ole Bueno Cintia ¿Cómo abro yo la boca Para no parecer Más tonto que una mierda? Eh Pues yo te lo digo Yo te voy a dar Mi consejito Cuando tú entreabres la boca Lo que tienes que hacer Es ir echando Poco a poco Un poco de aire Por tu boca Si tú abres la boca Así Que también queda muy bien Pero a lo mejor Si tú no te ves que queda bien Y si tú no te ves Que te gusta Puedes probar este truco Que es echar un poquito de aire Mientras entreabres la boca Como poco a poco Como un suspiro Tampoco te me mares ¿Vale? Porque yo casi me asfixio ¿Eh? Yo aquí no soy la más resabía De las poses Ni soy la Kendall Jenner Ni la Gigi Hadid ¿Vale? Yo estoy diciendo Las poses que a mí más me gustan Y que a mí más me funcionan Y mis trucos Pues si acaso que me dicen No Cintia Así no es bueno Así lo hace mi coño Mi coño dice Se hace así Y punto y pelota Y este vídeo es Las cosas que a mí me funcionan Y las cosas que a mí me gustan Hay que poner cara de putón Si te gusta Claro Yo siempre pongo cara de putón Para posar La cara de putón A mí que no me falte De verdad te lo digo Porque hija mía Me da un poderío En el coño metido ¿O para qué? Me gusta mucho Entrecerar los ojos Porque parece que queda Una foto más profesional Un toco más misterioso No sé Como que me gusta más Y pues lo hago entrecerando los ojos A no ser Que el fotógrafo me pida Pues una expresión más dulce Que ahí es ya cuando Abrimos un poquito los ojos Y mi truco Para hacerte como unas Fotos más De expresión más dulce Que no sean tan putón Permerero y ole Como a mí me gusta hacer Bajas un poquito Lo que viene siendo la cara Y miras para arriba O miras con los ojos Abiertos normales Hacia arriba Te puede valer Para fotos de moda Te puede valer Para fotos Más fantásticas Más de época De verdad O sea Esto que os estoy diciendo Vale para todo Es lo más importante Para empezar a hablar De las poses Que primero sepas Cómo poner los ojos La boca y las cejas Y las puedes mover En tu antojo Porque hay gente Que las cejas Las tiene así como Dos gatos acostados Y no puede hacer nada Con las cejas Pero si tú tienes La libertad de expresión Con las cejas Que me parece que más locas Levantar un poquito Las cejas Así Te cambia totalmente La expresión Sin cejas Sin cejas Ole Toma Vamos a empezar ya Las poses de cara Vale Importante Las manicas Yo siempre Las manos en la cara Forever and ever Que he pesado el coño Que en la cinti Con las manos en la cara Algún día un fotógrafo me dijo Deja de ponerte las manos en la cara Y yo Me está insultando usted Me encanta poner las manos en la cara No sé que el fotógrafo o la fotógrafo Te diga Deja las manicas un poco quietas A mí las manos en la cara Me gusta mucho ponerlas Porque le da un toque más sentido Al asunto Un toque como más misterioso Un toque como más bonito Como más He visto a la virgen O sea lo que te quiero decir La manica en la cara Esta pose me gusta muchísimo Las manos en la cara Porque es una pose Que es muy fácil Sinceramente Y que queda bien Queda bien tanto de frente Como de tres cuartos Aunque de perfil Sinceramente No hagas nunca así Porque te tapas la cara Entonces Siempre intenta Si de perfil te vas a coger la cara Siempre intenta Cogerte la cara Así Para que se te vea Sigues tocándote la cara Sigues siendo una foto Muy sentida Muy bonita Pero al menos Ya no te tapas la cara Porque hay fotógrafos que te dicen No te tapes la cara Que es normal Porque Coño tu cara es lo que vale O tu amiga En tu casa No te tapes la cara Coño Que esto no vale solo Para sesiones de fotos Oh dios mío de mi vida Una sesión de fotos del boge Y mi coño No Esto vale para todas las fotos Que te quieras hacer tú Con tu toto O con tu gobecillo Eso Estas valen para todo Para todo Así que esta es una de mis favoritas Sinceramente Y vale tanto Como la cara de putón Como la cara De dulzura Nena Lo que cambia el asuntillo Esta es la más básica Luego está Esta cruzando Lo que viene siendo Los brazos Y poniéndotelas en la cara Si coges y subes una más que la otra Te queda una foto muy bonita Una foto diciendo ¿De dónde son esas manos? ¿Quién te está cogiendo? ¿Qué cosa más sentía de pose? Nena Y así es Las manos las puedes dejar así Y puedes ir jugando pues Que si miro aquí Que si miro allá Que si miro para abajo Que si miro para arriba Que si miro para el lado Que si miro para todos los lados Nena Una de las poses que más me gusta también de cara Que es Esta parte Uno de los ojos Así la pose está muy bien también Y luego así También Me gusta bastante No te tapas del todo Que se vea el ojillo así Un poquito así como Nena que sentía tu cara Entre cerrando un poco los ojos Entre viendo un poco la boca Así también está muy bien la pose La verdad es que me gusta bastante esta Puedes mirar también hacia el horizonte O puedes mirar hacia abajo también Y puedes colocar la mano esta así Detrás del cogote También me gusta mucho esta pose En vez de hacerte así Esta también quedaría muy bien la verdad Pero para que quede Más bonita Para que quede Más chula En vez de hacer así Haz así Esta pose me la Descubrí un fotógrafo ¿Vale? Haciendo una sesión de fotos Para Para una Para un ¿Cómo coño se llama eso? Coño se me olvida el nombre Yo estoy Oye estoy que no estoy De verdad te lo digo Para una editorial de novia Me gusta mucho también Esta pose que os acabo de decir Del Deo Con esto totalmente Recto Y girando así Y mirando Para Cuenca Estas son las que más hago Sinceramente Y bueno También puede ser así 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 Nena Las manos las puedes usar Para lo que te salga A ti del toto De verdad te lo digo O sea Las manos en la cara A mi me parece que quedan Divinas de la muerte De verdad Con mi amigo Sergio Hice unas fotos que son Así Que son como Muy De muy primer plano Y llevo Tengo la mano Como así De primeros planos Pero de perfil Tengo una que siempre uso Muchísimo Pero muchísimo En las sesiones de fotos Sobre todo con Maribel Cerver Perfil totalmente Con la mano aquí Así Para que no me quiera Pero no agarrándote el cuello De nena Te quiero Estrangular No Poniendo la mano Un poquito Favoreciendo a cámara En plan Pon la mano así Como a Rosalía Pues te lo pones aquí Así Nena Puedes entravir los ojos O cerrarlos Eso ya depende De ti Totalmente Como a ti te guste más Y como al fotógrafo O la fotógrafa O tu amigo O tu amiga Que te está haciendo fotos Pues le guste más A mi sinceramente Me gusta más Con los ojos cerrados Como que le dan un toque Más divino la foto Vale Luego tengo Una pose Que la he llamado He visto a la virgen He visto a la virgen Se llama Que es De tres cuartos Cogiéndote Por aquí Cogiéndote así Un poquito la cara Levantando un poquito La barbilla Entraviendo los ojos Entraviendo la boca Y abriendo los ojos Para arriba He visto a la virgen Está muy bien Esto también Me gusta mucho Incluso también Cogiéndote así Poniéndote en tres cuartos Esto recto Tres cuartos Y poniéndote las manos Detrás de las orejillas Cogiéndote lo que viene siendo Aquí el cogotillo No hace falta Ni entrecerar los ojos Si no quieres Entrecerar los ojos Pues queda Divino Es que hay tantas nenas Hay tantas poses Que puedes hacer con las manos Pero estas son las poses Que más uso yo De frente A mi me gustan mucho Las fotos de frente Aunque tengo orejillas De duendecillo Pero bueno Lo que hay Las fotos de frente Pueden ser de dos maneras Bajando un poquito Lo que viene siendo La barbilla Y mirando hacia el frente O levantando Y mirando desde arriba El objetivo Si no te gusta Pusar de frente Porque la verdad es que A poca gente le gusta Pusar de frente Y te da un poquillo de cosas Puedes hacer lo mismo Pero con las manos Puestas un poquito en la cara Vale Como tengo un ojo Más para arriba que otro Tengo un ojo pipa Las cosas como son Todo el mundo tenemos Un ojo para cuenca Otra para merilla Una ceja más para arriba Que la otra Yo lo que hago Lo que suelo hacer Es hacerlo desde abajo O hacer así Pero entrecerando los ojos Poniéndome también una mano así Otra por aquí también Ahí se ve calvoco Siempre se ve calvoco En los vídeos Hija Esta es una de las que más me gustan Y es que Como dije en el vídeo De cómo hacerte fotos En tu casa sola Y solo Hay una pose Que me gusta mucho ahora Que es esta De hacerse Bagatuno El asunto nena Te lo puedes hacer tú Incluso a veces Hay sesiones de fotos En las que te ponen Un celo aquí Y eso me parece Hija mía Que no Hácelo tú coño Y ya está Con tus huevecillos Sabes Haces así Bajas un poquito Lo que viene siendo La barbilla y la cara Y miras hacia arriba Hacia el objetivo O incluso Hacia delante Nena Que parece que vayas a matar A alguien con esta cara Hija De todo nena Puedes hacer 20.000 poses 20.000 poses Si tienes imaginación Y las manos en la cara Siempre porque es una maravilla Ponerte las manos en la cara Así que ya te he dicho Las de los primeros planos Planos medios Medios planos Y para mí este es muy importante Que se llama La pataki Esta es mi pose Más favorita del mundo mundial Este pelo de mierda no Gracias Pone recta nena Voy a bajarme esto Porque me queda más bonito El vestido así Que quieres que te diga Siempre favoreciendo a cámara ¿Cómo coño favorecemos a cámara? Cinti ¿Qué me estás contando? ¿Qué me dices? ¿Es que mi longa me estás vendiendo? No, 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 no Para favorecer a cámara Siempre recto Tampoco tan recto Que parezca que te hayas metido Un palo con el ojete No Recto Bien Recto natural ¿Qué pasa si no me se pone recto bien? Cintia Pues bueno, no pasa nada Pones los hombros Hacia atrás El pechito Un poquito Para adelante Y para hacer la pata aquí Simplemente Tienes que Girarte así Un poco más y megnuco Pero así es mi pose favorita Si te hacen una foto Más así Más de medio plano Pero un poquito más cerca Por lo que puedes hacer Es lo mismo Pero mi truco está En la barbilla Que toque una mijilla Aquí Tampoco quiero que te descolloguntes ¿Vale? Hombros Hacia atrás Recta Así O cara de putón Esa es mi favorita Nena Favoritísima 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 De medios planos Luego también Esta Esta Que es Tu recto Recta Bracito Para atrás Ya tú sabes Los hombros Descubiertos Datitos ¿Os hemos descubierto posesiones? Sí Queda muy bonito Queda muy divino Y estás más guapo Más guapa Que todas las cosas Así que Recta o recto ¿Vale? Recto o recto Un poquito así Y la cara recta Puedes jugar también Con la mano Que queda muy bonito Un poquito Plano medio Cerca ¿Vale? Te coges lo que viene siendo El hombro Y cruzo Si haces así No hace falta Que hagas así Si no quieres Simplemente poniendo El hombro hacia ahí Y levantando la barbilla Y mirando para arriba Que casi me da un jama Sí No te voy a mentir Hija ¿Quién me diga a mí Que posar no es fácil? Uff Tengo la espalda yo reventada Sinceramente Tanta posaura Es verdad Es verdad No te miento Aquí vale En lo que viene siendo Medios planos Ya puedes jugar un poquito más Con lo que viene siendo Los brazos Una de mis poses favoritas Vamos a ponernos bien esto Vale Para medios planos One moment Poner los brazos así Lleno así No No queda muy bien así Pero si te lo pones Un poquito Lo que viene siendo A lo Billonce A lo billonce Sin ser billonce Sin tener tanto dinero Pues te puede quedar Una pose Bastante guay Puedes ir jugando también Así O liéndome una mejilla El sobaco O así Puedes hacer un montón de cosas De verdad Así también me gusta bastante Jugar un poquito Con lo que viene siendo Los brazos Incluso poniéndolo Detrás de la cabeza Siempre soporte haciendo la mano No sé qué hace con la mano Cinti Pues tú como si bailaras Sevillanas Ole, ole, ole Porque hay gente que Yo sé que no sabe Qué hace con las manos No amiga Esta mano que hacemos Con esta También la pones tú Métela por donde puedas Que si pongo una mano así Y esta no sé Pues esta aquí En lo que viene siendo La cintura O aquí Nena Tocándome un pechete O aquí así Tú cogiendo la otra mano Poniéndomela así también Si quieres que te queden Unas buenas poses Yo te recomiendo Meter las dos manos Abrázate la cintura Que es una de las que más me gustan Y cógete con esta Y puedes hacer un montón de poses Si quieres recta O hacia la derecha Esta es una de las que más he hecho Incluso así recta Y luego girando un poquito Hay una que me gusta mucho Más cerco Para decírtelo nena O nene Se me caló Que mocarro Bueno Que es La mano aquí en la cintura Y con este dedo Vamos a hacer un poquito Lo que viene siendo La expresión gatuna Esa de hacerte así Para las cejas Y mirar a cámara Como te había pegado un bocado Que te iba a arrancar la nuez ¿Sabes? En plan Mirada de puterío Poses así también Recta totalmente Manos En lo que viene siendo La cintura Haces un poquito Tres cuartos Subes el brazo Te pones un poquito Hacia atrás Un poquito Lo que viene siendo Que me caigo Pero no me caigo Puedes mirar O puedes mirar Delante No hace falta que hagas esto Bueno si quieres lo haces Pero yo creo que queda muy bien Con la barbilla baja Uy mi espalda nena Muy vieja ya Para estos asuntos Hay una que me reventé La espalda Pero que quedó muy chula La foto Y es esta pose Que dirás ¿Cómo coño lo haces? ¿Y por qué se pone ahora mismo De obra mis vecinos? En la sesión de Rebeca Saray Que hice el año pasado Me vistieron de reina De reina ella Como era un workshop Habían bastantes Bastantes fotógrafos Y me dijo uno Posa como desmayada Y yo ¿Qué me estás contando? Primo ¿Cómo que pose desmayar? ¿Qué es eso? De posar desmayar Entonces pues Me lo saqué del coño Y digo yo Pues si no sé Desmayar pues Una cosa así En plan de Ay Dios mío Que me caigo Ay Dios mío Que sentía soy Si toca algún fotógrafo O alguna fotógrafa Que haga estos rollos De fotografía De fantasía Que te viste de reina De princesa Está muy bien saber estas cosas Porque hay gente Obviamente Hay mucha gente Que dice ¿Cómo coño poso yo? A lo mejor soy otro rollo De fotografía Por ejemplo De lifestyle De fotos de más de calle De fotos más de estudio De moda Y no sabe cómo hacer Estas poses Más fantásticas Lo que yo hice Vale Es Te pones los pies Un poquito más Hacia adelante Le va a aparecer Michael Jackson Te tumbas un poco Me voy a poner el pelo así Te tumbas Lo que viene siendo un poco Las manos Nena Como ya te he dicho Favoreciendo un poquito A cámara Si fuera No sé Una pata de pollo Espérate Es como un poquito más así Y posa como desmayada Así Un poquito más Y Me muero Casi muero Pero la foto queda muy bien Ahora voy a enseñar A posar en sillas Vale Que es una de las cosas Que más me gustan a mí Parece que las sillas Hacen Le dan mucho juego Así que Pa'lante Ay Espera Como se me vea el coño Se van a ver las bragas Si es que no se me han visto ya Sinceramente Así que vamos a hacer Un poquito así Vamos a hacer un poquito así Para que no se vea el asunto En realidad Debería cambiarme Si debería cambiarme Porque si me va a ver todo el ojal Me suda el coño No pasa nada A ver ¿Cómo posaríamos con las Me cago en la leche Jodida En el vestido de los huevos? Voy a cambiarme Se va a ver el coño Ahora si me puedo abrir De piernas nena Que si no Se va a ver La arañica Como posamos sentados Aunque sea en una silla En un sillón Las poses van a ser las mismas En cualquier lugar Una de las poses Puede ser incluso Esta que estoy haciendo ahora Los brazos también juegan un gran papel Pueden ser de dos estilos Las fotos de sillas Puede ser Lifestyle Que son un poco más Modernitas de la calle Y un poquito más Fantasiosas Que ahora os diré Como podrías hacerlo Esta podría ser Un poquito Lifestyle Sentarte así Normal Subiendo una Bajando la otra Apoyando aquí Uno de los brazos Y otro así Como muertecico Y tú pues puedes Estar así Tieso o tiesa O así O incluso así Apoyándote así Puedes hacer un montón de cosas Luego hay una que me gusta mucho Que es Pues la pierna así para abajo Y subes un poquito Lo que viene siendo La rodilla Y apoyas así Esta está muy guay La verdad A mí esta pose me gusta O apoyando tu mano esta Aquí Así En plan recta Pero apoyas un poco la mano Y la dejas un poco caer Luego pues Obviamente Puedes ponerte Que es una de las fotos Que tengo yo Y subir los dos piecitos Puedes también Favorecer los pies a cámara Pero no puedo Porque los tengo muy feos Así que lo que puedes hacer Es subir esto Ponerte un poquito Más recto Recta Abrazar lo que viene siendo Las piernas Y puede ser Una pose así O así Que me gusta mucho Me parece muy mona Y yo tengo unas cuantas Foticos así Que me encantan Puede ser durmiendo Que podrías también ser muy bonita Sobre todo en fotos de fantasía Haciendo que duermes O simplemente mirando a cámara Hay una pose que también me gusta mucho Estas poses se pueden hacer Tanto aquí en sillas Es como en el suelo de la calle Esta me gusta mucho Que es como si te sentaras Con las piernas cruzadas Pero una la pones aquí Y otra la pones así Lo que viene siendo En el borde de la silla Pones un poquito el brazo para atrás Para tú favorecer a cámara Y estar más tieso o tiesa Y esta es una de las poses churris Que a mí me gustan En sillas La verdad es que me mola mucho Cuando un fotógrafo me dice Mira pues fotos en sillas Vale se me ha olvidado Una pose muy Very important En las poses de planos medios Que son poses más de moda Hay una pose que siempre me ha gustado mucho Que es Las manos aquí en la cintura Pero un poquito hacer así Como queriendo juntar los hombros Y queda una pose maravillosa Puede ser así O puedes poner la cadera así Y mirar hacia delante Estas poses ya son más De lo que viene siendo moda Luego también en vez de hacerlo así Los brazos aquí Y hacer así Mover un poquito la cintura Así Y los brazos un poquito para atrás Esta es una de las que más me gusta Para hacer fotos con ropa Fotos con vestidos súper bonitos Así en plan de moda Estas poses Además de estilizarte Porque esto estiliza mucho También estiliza mucho Cómo pongas los pies Que ahora os lo voy a enseñar Para las fotos de cuerpo entero Vale Te enseñaré cómo poner un poquito El cuerpo y los pies Para estilizar y favorecer Un poquillo a cámara Que es lo que hago yo Mis truquis de armendruqui Nena Es que como no tengo a nadie Que me grabe Tuvo que hacerlo así Muy triste Pero muy cierto Ea Ahí Me subí un poquito más esto Y me lo subo hasta aquí Hasta la laringe Hija Bueno me voy a cambiar Vale Para que podáis ver Bien las poses Lo que hago yo Para hacerme fotos De cuerpo entero Vale Cuando me hacen fotos Es para estilizar un poquito Lo que viene siendo el cuerpo Me gusta mucho una pose Que es poner esta pierna Vale Tu pierna izquierda Delante de la pierna derecha Con lo que viene siendo Doblarla un pelín Y echar la cadera Hacia Lo que viene siendo Tu derecha Si quieres poner Obviamente Pues los brazos Como yo te he dicho antes Puedes ponerlos así también O así O incluso Jugar un poquito con el pelo Para estilizar Esta pierna La doblas un pelín Y así pues Estilizas un poquito a cámara Esta es la pierna Que se pone No esta Así No Así no queda muy bien Que si tú quieres hacerlo Pues tu coño ahí O tu ojete Me da igual Queda mejor así Echar el culillo un poco así Pero no hagas así Tampoco queremos parecer Los de Men in Black Los bichos esos No Puedes poner un poquito Lo que viene siendo Así Y cuando quiero hacer Poses así Que estilicen un poquito más El cuerpo También pongo Lo que viene siendo La rodilla esta La doblo Y la pongo aquí Así Como que la llevo A mi otra rodilla Y si quiero hacer Algo más moderno Algo más de moda Me puedo Lo que viene siendo Tirar hacia detrás Y queda muy bien también No tengo muchas poses Sinceramente De cuerpo entero Pero porque yo Soy más de beauty Y soy más de planos medios Entonces tampoco Tengo muchas favoritas De cuerpo entero Pero estas son las que más uso Si me hacen fotos De cuerpo entero O incluso Que me hagan fotos Mientras camino Me gusta Porque así también Es una cosa más natural Y queda muy bien Me gustan mucho Todas las poses De cuerpo entero Porque puedes agregar Tanto las poses Que he dicho De primeros planos Tanto las poses Que he dicho De planos medios Que son estas Que os he dicho De así O de así Se pueden agregar Solamente cambiando Y haciendo Lo que os he dicho De las piernas De poner un poquito Lo que viene siendo La de tu buena Caderaca Y bueno churri Ya está Ya se ha acabado el vídeo Espero que os hayan gustado Todos Todas mis poses Y todos los consejitos Que os he dado aquí ahora Los pongáis en prácticas Que me mandéis Foticos De verdad Todo lo que he enseñado Hoy aquí Es lo que más uso Y lo que más me gusta Hacer en las sesiones de fotos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Sinceramente Este vídeo No sabía cómo hacerlo Por eso he tardado tanto En hacer un vídeo así En hacer esta idea Que tenía Yo solo espero Que os haya gustado Y que os haya valido la pena A ver este vídeo Y que hayáis cogido ideicas Un beso Muy, 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 muy grande Y hasta el vídeo Del domingo Mua Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!